Esta es la conversación, ¿qué opinan? Yo necesito que ustedes me digan qué opinan, qué creen, qué piensan y... ¡ay no! Esto está reventando. A ver... Ahora sí, redoble de tambores, vamos con el tercer y último tema que está ardiente y de verdad yo no sé cómo me meten estos líos, pero aquí estamos todos, sea por el chisme. Pues resulta que desde el año pasado cuando la chica mexicana en la India se vino para México, bueno pues había una cuenta, de hecho había una cuenta y un canal de YouTube, un canal que era Mexicana en la India, su nombre, y Feroz, que es el nombre de su esposo. Y ahí medio subía videos, medio no y así, ¿no? El canal principal pues es el de ella, siempre lo ha sido y después de esto él tenía, tiene una cuenta de Instagram, esta cuenta de Instagram, en su momento ella decía que ella era la persona que este, pues que la llevaba, ella era la persona que tenía acceso a esta cuenta, ¿no? Así es de que cuando ella recién llegó aquí a México, pues estaba haciendo cosas presuntamente no muy buenas para la religión musulmana y hubo gente que se molestó muchísimo porque sabemos que gran base de la comunidad de ella es gente musulmana y le decían, mira, ya viste lo que hizo tu esposa, etc, etc, hasta que un día ella se molestó mucho porque le estaban mandando muchos mensajes a esta cuenta y ella mostró un mensaje privado que mandaron a esa cuenta, burlándose de las seguidoras, diciendo, ja, 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 ustedes creen que me están exponiendo con él, pero la que administra esta cuenta soy yo y dejen de estar de chismosas y váyanse a limpiar sus casas, una cosa así, palabras más, palabras menos. Entonces, desde ese momento, mucha gente dejó de mandarle mensajes a esa cuenta porque ella tenía acceso a ella y presuntamente era la que la administraba y él presuntamente no se mete a nada de esto en las redes sociales porque la que lo sabe es ella, no él. Entonces, fue pasando el tiempo y se suponía y varios canales de drama han dicho que se han contactado con el esposo de la mexicana de la India y han sacado como primicia lo que les han contestado desde esa cuenta. Entonces, nosotras, como team mal pensados y que, pues, hemos seguido todo este drama desde hace varios años, pues, ya sabíamos esto porque esto ella lo expuso, se platicó en el grupo y ya no sabíamos si sí o si no. En otros canales decían, él me mandó un mensaje y nosotros, en serio, y en otros canales decían, lo contacté y me contestó, etc, etc, pero como canal de drama y polémica, en este canal somos muy, muy cuidadosas con la información que compartimos. Y, al final, yo me reservé mucho a hablar de este tema, de hecho, no había hablado de este tema y de la cuenta de Instagram porque, para mí, desde el día uno y desde que ella expuso esos mensajes y esos comentarios, para mí, ella era la que estaba detrás de esa cuenta. Y, como sabe cómo generar polémica, sabe cómo hacer drama, bueno, pues, estaba contestando presuntamente desde esa cuenta para que los canales de drama hablaran y así, ¿no? Hasta ahí estaba la duda, realmente estaba la duda, porque algunos decían que sí era la de él y te lo aseguraban muchísimo. Otros decían, bueno, pues, esa cuenta me mandó un mensaje, no lo sé, y otros, sí, yo hablé con esta cuenta, no sé qué, y al final, pues, no estábamos seguras, o sea, realmente no estábamos seguras. De hecho, hasta este momento no estamos seguras quién está detrás de esta cuenta, pero, presuntamente, y por esta conversación que les voy a mostrar, para mí, presuntamente, es ella. Porque, ¡ay, no! De verdad que está polémico. Vamos con los comentarios y les muestro la conversación. Dice, me gusta la cauta y elegante que eres, Guita, lo has tratado muy bien, lo de Paula y el bar, estoy de acuerdo contigo, gracias. Este, eh, dice, mexicana en la India es la que lleva la cuenta de su ex marido. Yo nunca juzgo a las chicas que se dedican a eso, porque, desgraciadamente, las mujeres somos un colectivo vulnerable, y la desesperación, necesidad y la falta de apoyo empuja a mujeres a trabajar en eso, sí, totalmente. ¡Hola, Utilia! ¿Cómo estás? Bienvenida de la presunta conversación. Eh, dice, así es, Guita sabe cómo llevar estos temas con estilo y prudencia, gracias. Gracias. Eh, sí, mexicana en la India piensa que él está solo, es muy ingenua. Eh, dice, por acá, él no la dejaba usar sudadera, y ella se está vengando administrando su cuenta. En cualquier momento se hace un tatuaje y después sale decir que era de Gena, aunque haya video de ella tatuándose con tinta y aguja. Este, dice, eh, dice, la jerezana y el eucarín. De, de, de Alba, yo no creo que platiquen con mexicana en la India, y no con él. Eh, bueno. Eh, dice, feroz, manifiéstate, sí, feroz, manifiéstate. Este, yo creeré que es él, hasta que Shermoy le confirme, sí, totalmente. Eh, bueno, hasta que la primera esposa le confirme. El drama que se trae Dalis es que se operó la nariz mientras que sus papás andaban oyendo que los querían desvivir, la empezaron a criticar mucho porque dice que cambió mucho con la, de la cirugía, pero si se la acaba de hacer, lo voy a checar. Hola, primera vez que te escribo, pero ya te sigo desde hace tiempo. Dejé mi like, muchísimas gracias. Tarde, pero ya dejé mi like, muchísimas gracias. Dice, feroz, parpadea, sí, mexicana en la India, te tiene en el Instagram intervenido. Y parpadea dos veces, sí, no te deja contestar. Ay, no, vamos a ayudarle, pero al menos nos dan chisma. Eh, dice, eh, dice por acá, no veo nada de malo que una mujer trabaje en un bar. Mi abuelo tenía, eh, y nosotros trabajábamos y nunca nos bajamos. Sí, totalmente, este, Sofía es pasivo-agresiva. Alba no me gusta. Sí, Lulu, ellas, te equivocas. Eh, dice, creo que ella sigue manejando la cuenta de Instagram de él. Yo no sabía que me gustaba tanto el chisme hasta que encontré esos canales de polémica y gran drama. ¡Bienvenida! Eh, dice, a Dales la cirugía le salió gratis porque hizo promoción en su canal a la clínica, que la operó y ella arriesgó y aprovechó la situación y le fue muy bien. Eh, ya me dijeron que hoy escriba, eh, dice, eh, ¿por qué querían desuscribir de la vida a los papás de Dales? Tenían un problema, eh, de que les estaban pidiendo, eh, por lo que vi, medio vi, que les estaban pidiendo dinero y ellos mejor se fueron de allí. Eh, dice, bueno, vamos con la conversación y ahorita me dan sus, este, su opinión, su opinión al respecto y qué es lo que creen al respecto de, de esto, porque, ay, no, es que de verdad está muy, muy polémico. A ver, ok, aquí está la conversación. Bueno, esta conversación me mandaron las capturas de pantalla de Instagram, donde se ve claramente que sí es, este, la cuenta, o, bueno, no oficial, la cuenta que él tiene en Instagram. Y es una conversación que estaba en inglés, eh, yo la traduje y, este, ya la revisé, eh, la traducción semánticamente está bien. Podrá ser que algunas palabras no se puedan traducir tal cual en español, entonces le dimos como la, la, la semántica correcta de qué era lo que se tenía, lo que se quería decir. Y dos personas del team ya revisaron la conversación y lo que me decían, porque esta conversación la puse en el team el día de ayer para que la revisáramos antes de que llegara al en vivo, para que no nos vaya a pasar lo que nos pasó con el doctor. Entonces, este, estas personas la revisaron para ver el tema de la ortografía y de la gramática, porque, eh, se sabe que la chica mexicana en la India, pues, el inglés, eh, lo tiene muy básico y cuando, eh, tienes el inglés tan básico, pues, de manera, eh, gramaticalmente, pues, no se sabe escribir y tiene algunos horror, eh, horror, errores gramaticales esta conversación, que son como muy básicos y que estas dos personas que ya lo revisaron me dicen que para ellas definitivamente es la chica mexicana en la India, presuntamente la que está contestando, porque el inglés de él es mejor que el de ella y él no cometería estos errores. Entonces, presuntamente, aclaro que la conversación estaba en inglés y se traduce. Eh, dice, YouTube no me modificó, no me notificó, ya estamos. Eh, yo estoy cada semana viviendo intensamente el chisme en el chat cuando ni siquiera sigo a ninguna de estas señoras es perfectas cosas con extranjeres. Hola, Dioris, ¿cómo estás? Eh, dice por acá, eh, Guita, en lo mero bueno me salen comerciales. ¡Ay, no! Estambul diario se levantó ampollas totalmente. Y, bueno, eh, la persona o la chica en cuestión le dice, Hola, Feroz, ¿cómo estás? ¿Y cómo están tus hijos? Siento mucho lo que te hizo esa loca mujer o esa mujer loca. Él contesta, Hola, estoy bien, gracias por preguntar. Y la chica le dice, Soy abogado aquí en México, por si necesitas ayuda. La gente está especulando si esta es tu cuenta real. Yo te puedo ayudar. Ella es una mentirosa. Y él obviamente contesta, Sí, esta es mi cuenta real. ¿Por qué dices que ella es una mentirosa? ¿Por qué no le crees? Y ella contesta, Bueno, pues ella ha dicho muchas mentiras durante su carrera en YouTube, pero la peor mentira que ha dicho es que ella regresará a la India por sus hijos. Ella ha dicho que tú no la dejas ver y hablar con los niños, pero no te preocupes, nadie le cree. Y él contesta, Déjala que ella diga lo que quiera. Mi prioridad son mis hijos. No me voy a justificar con la gente. No tengo control de lo que la gente diga de mí, de ella o de alguien más. No creo que me tenga que estar justificando, ya que nunca vas a satisfacer a la gente. Esta chica le dice, No soy un canal de drama y no me gustaría tener un canal. Respecto a que sus hijos son su prioridad sobre ese comentario, ella respondió, Estoy muy orgullosa de lo buen padre que eres, pero me gustaría saber si es verdad que ella estaría en peligro si regresa a la India. Y él contesta, ¿Por qué estaría ella en peligro? Y la seguidora dice, Es lo que ella dice. Y él contesta, No sé por qué. Y ella le dice, ¿Es verdad que ella está trabajando con abogados para traer a sus hijos a México? Él contesta, ¿Cómo sabes eso? Ella siempre lo dice, que tiene abogados. Y él contesta, ¿Me lo dices como abogado? Ella contesta, Claro, porque tú no necesitas abogados. Tienes que trabajar con la embajada para que puedan sacar a los niños de la India. Ella dice que no puede traer a los niños a México, pero todos creemos que ella no los quiere traer. Él contesta, Mucha gente me ha contactado por Instagram para obtener información de ella. En realidad, no quiero hablar de esto, ya que nada de esto me importa. Me refiero a el canal. Dice ella, Yo solo soy una abogada y he visto crecer a esos niños desde pequeños. Y solo estoy preocupada por ellos. Sé que no es fácil crecer sin una madre. No la odio. Y él contesta, ¿Y si no la odias, ¿Por qué me hablas a mí? ¿Por qué tienes simpatía por mí? Y ella dice, Sí, te tengo mucha simpatía. A mucha gente en México no le gusta a ella, pero esta gente tiene simpatía por ti. Y él dice, No entiendo por qué. Y ella le dice, Uno, porque te estás encargando de los niños. Dos, es realmente raro para los latinos. Y para mí como abogado en México, que una madre se da la custodia de sus hijos. Aquí en México las mamás mueren por sus hijos. Y acá es muy normal que los papás sean los que se vayan de la casa. No sé si me estás entendiendo. Y él dice, Sí, te entiendo. Es muy difícil aquí en México. Aquí hay mucha corrupción. Las mujeres están protegidas por la ley al respecto de la custodia de los niños. Pero si la otra parte le da dinero al juez, pues es muy fácil ganar. Y él le dice, Te tengo una pregunta. ¿Tú crees que yo soy narcisista? Y ella le dice, No, no lo creo. Yo creo que eres un ejemplo de padre. Y él contesta, Gracias. ¿Eres amiga de Nana? ¿Eres amiga de la mexicana en la India? Ella contesta, No, claro que no. No sé quién es, ni hablo con ella. Solo veo sus videos, porque me gusta conocer otras culturas, pero ya no la veo más. Y pues, esta es la conversación. ¿Qué opinan? Yo necesito que ustedes me digan qué opinan, qué creen, qué piensan. Y, ay no, esto está reventando. A ver, díganme, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué creen? ¿No lo creen? ¿Sí lo creen? Ay no, es demasiado. Dice por acá, Horrores también, Guita. Bueno, sí, horrores. Dice, dice, creemos que, que él maneja su cuenta, cuando realice un en vivo, totalmente. Necesitaba el mate para esto. Ni tan básico el inglés, la verdad, pésimo. Este, si de verdad es ella, me la imagino con el tic en el ojo, mientras le, como le insultaron en los DMs. Pues es que, si de verdad es ella, debe de tener mucha, mucha paciencia, y mucha tolerancia. Siento que estoy escuchando a la mexicana en la India. Dice, a ver, ¿quién del tiempo de los quemados se sacrifica para ir a ligarse a Feroz en DMs? A ver si es ella. Sí, ya, ya lo han dicho, ya lo han dicho. Ella es la que maneja la cuenta. Eh, pues a mí no me gusta, y si él hace un video, me aburre, no le entiendo. Yo voy a creer cuando salga en un en vivo. Eso es tan patético, que me recuerda a los montajes de chats que hacen los adolescentes pretendiendo hablar con sus novios imaginario para postearlo en TikTok. Ay, no sean así. Dice, es la forma de hablar de ella. Sí, de hecho, hay varias cosas que a mí me llaman mucho la atención, como la parte en la que ella, bueno, la que él presuntamente dice, mi prioridad son mis hijos. ¿Quién dice mi prioridad son mis hijos? Y dice, no tengo el control de lo que la gente diga de mí. ¿Quién repite hasta el cansancio eso? Eh, dice, ejemplo de padre, hay que preguntarle a las hijas mayores. Bueno, eh, es ella, no me acabo de dudar. Eh, dice, dice, por acá, chicas, mañana les comparto mi, mi chat con él sobre, vi, 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 green, sí, declarando su amor por mí, 100% real, no fake. Esa es ella, pues, no dijo nada, tal cual lo hace siempre, sin duda. Ay, yo zafo, alguien tiene que tratar de llamarlo a él, por llamada, para averiguarlo, la pregunta es, ¿cómo? Eh, ese chat está, está forzado. Eh, ¿quién sabe ese chat? Desde, dice, dice, señor feroz, ella es una manipuladora, y feroz, oh, ¿por qué dices eso? Estoy en shock, exacto, es como, es una mentirosa, presuntamente, ¿por qué crees que es una mentirosa? O sea, ay, no, 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 es que de verdad, eh, dice, son todas palabras de ella, a ver, por la conversación en inglés, para ver cómo escribe su inglés básico, mándame DM, y te la paso, porque aquí, no, no lo quiero poner, por el tema de la privacidad. Eh, yo también digo, que es ella, qué vergüenza, haz una encuesta, a ver, a ver, vamos a hacer una encuesta, uno es ella, dos es él, a ver, vamos a ver, cómo está el team, eh, solo faltó que dijera, ¿por qué dices que soy narcisista, gente bonita? Este, es tan intensa en su etapa coquete, que regresó al cringe, quedábamos todos los adolescentes, a qué hora tuvieron esa conversación, ahora en México, o de India, ay, no sé, no sé, eh, creo que Feroz no dio manutención para sus hijas, porque él sabía que la madre de las hijas ganaba muy buen dinero, pero ahora, sí tiene que trabajar con los niños, eh, busca Enzo, y enamórate, jajaja, estoy obsesionada, lo voy a buscar, yo creo que es raro que si están separados, y no en buenos términos, siga permitiendo que ella tenga control de su cuenta, es que tal vez nunca, él nunca tuvo control de esa cuenta, y nada más existía, puede ser, ay, por cierto, Hallihop, ya, ya tengo el libro, de, qué, ay, qué libro fue el que me recomendaste, eh, padres, ah, padres inmaduros, hijos emocionalmente maduros, una cosa así, ay, ya lo tengo en mi lista, para, es el siguiente libro que voy a leer, y de hecho, gracias por la recomendación, eh, ya está haciendo enredos, pero lo voy a decir, que no vayan a decirle chismes a él, este, para que no lo busquen, más bien, este chat, esta votación también fue un anime, solamente hay, un dos, eh, sí, un dos, y todos los demás creen que es uno, eh, como vea un reel de Enzo, él me pondrá una orden de alejamiento, eh, es un punto importante saber, a qué hora se produjo esta conversación, no sé, déjame preguntarle a la chica, se supone que él no sabe el término narcisista, no lo sé, luego debió de preguntar al principio de la conversación, y lo pregunta al final, ¿eres amiga de ella? eh, sí tenía el control de la cuenta, mantenía comentarios con un socio en Instagram, ah, ok, gracias Felicín, el de hijos adultos, de padres emocionalmente inmaduros, sí, ese, porque me lo ha recomendado como en dos o tres vivos, y ya por fin lo tengo, es el próximo que voy a leer, es buenísimo, Wita, lo recomiendo a todos quienes hayan crecido en hogares con padres abusivos, en realidad, yo lo, yo lo conseguí, más por el tema de, eh, que he visto muchos, muchas situaciones aquí en YouTube, entonces, quiero estar empapada del tema, eh, para mí, ella le hubiera preguntado si era mantenido, a ver, si no se podía enojado, tal vez esa cuenta nunca fue realmente de él, por aquello de que es él, eh, nunca he creído que sea su cuenta, nunca he creído que sea real, cuenta de, Hamet, alias Feroz, no sé, no sé, es una cuenta creada para su canal, creo que sí, pues la verdad es que no lo sé, pero bueno, eso es lo que hay, eso es lo que sucedió, y pues, este, quería traérselos, eh, ¿qué dijeron del libro? ¿qué dijeron del libro? ¿se metieron los comerciales? No escuché, ah, lo que pasa es que Hallihop, desde hace varios en vivos, me recomendó el libro de hijos, adultos, de padres emocionalmente inmaduros, ese libro, ya lo tengo en mi lista, y es el siguiente libro que voy a leer, yo lo, yo lo tengo, o bueno, más bien, lo quiero leer, porque me va a servir mucho para las críticas, y todo lo que hago aquí en YouTube, y aparte me gusta leer, entonces, quería, este, leer ese libro, sí, sí, y ya les digo, qué tal, este, depende a quién siga él, no siga nadie de su familia, ay, no sé, sí, por eso te lo recomendé a ti, creo que como YouTuber, te sería muy interesante, sobre todo, porque los perfiles de padres inmaduros, encajan en muchos perfiles de estos señores, muchísimos, muchísimos, y por eso es que lo quiero leer, hay otro que se llama, hijos huérfanos de padres vivos, ay, ese también se oye bueno, a ver, hijos huérfanos de padres vivos, ay, un montón, un montón, hijos huérfanos de padres, vivos, ok, aquí lo voy a anotar, dice, like 206, besitos para mi chiguito, saludos, y muchísimas gracias por esos likes, llegando y dejando mi like, muchísimas gracias, nombre nuevo, por favor, del libro, me encanta leer, ok, el primero, es, hijos de, hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros, y el segundo, es, hijos huérfanos de padres vivos, dice, hola, es ella, yo creo que todavía ni terminaba la conversación, cuando ustedes ya dijeron, es ella, presuntamente, habiendo niños de por medio, hacer eso es una tontería, si tienes el nombre, ponlo por favor, este, pongan sus likes, te recomiendo una película, abrazo patrio, que tiene mucho ver, que tiene mucho que ver con este tipo de padres, en qué, en qué plataforma está, o dónde la puedo ver, solo una, dejo dos, será Elena, ay, no sé, no sé, hola, guito de saludos desde Veracruz, ya dejé mi like, muchísimas gracias Adriana, y bueno, pues, esto es lo que les quería contar el día de hoy, esto es lo que quería chismosear con ustedes, de verdad que estuvo muy, muy polémico esto, y pues, muchísimas gracias por haberme acompañado, muchísimas gracias por andar por acá, y nos vemos el día lunes, en un en vivo más, donde espero ya el lunes, poderles traer el, el en vivo, donde vamos a hablar de la Mari Vlogs, que es algo que no he terminado, también, tal vez les traiga una actualización, de la chica mexicana, que vivía en Pakistán, y, pues, a ver qué más sucede en estos días, porque ha estado muy, pero muy polémico, muchísimas gracias, por haberme, eh, acompañado, muchísimas gracias por andar por acá, y, me voy a despedir, de las más que pueda, que se desvían en el chat, dice, por acá, gracias, Wita, ya lo encontré en internet, el libro, está en PDF también, ah, ok, déjame revisarlo, sería bueno, quien escribe inglés, y le diga cosas lindas a él, adiós, chat, adiós, Lulu, el libro, hijos, adultos de padres emocionalmente inmaduros, de Lindsay C. Gibson, gracias a ti, y chat, muchísimas gracias, adiós, adiós, Padilla, adiós, Kikita, adiós, Chanel, Denise, Susana, Hallihop, Claudia, Belledejur, 1515, Lulu, Edith, Acela, Bren, Maribelita, Pativera, Hallihop, Maribelita, Araceli, Matilde, Keto Gomez, Marcela, Larisa, Lulu, Padilla, Evelyn, Bren, Maribelita, Beatriz González, Luli Escalante, Ana Chávez, La Roca, Araceli, que te comes, Edith, Sunem, Lulu, Kikita, quien da más, Denise, Esguin, Mercy, Matilde, Matide, Matide, o Matilde, ay, ya no veo, ay, ya, bueno, muchísimas gracias, Ángeles, Silvia, y alguien se quiere despedir de ustedes, adiós, chat, adiós a todas, Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj